... Así es, Marien, saludamos a Norberto Champa Gagliotti, integrante del Movimiento de Solidaridad con Cuba, con el carácter de coordinador para el área latinoamericana y del Caribe, como decías vos, con quien estamos con muchas ganas de hablar desde hace un tiempito y podemos concretarlo ahí hoy por fuerte. Así que los saludamos, Champa, muy buenos días, Olivia Roburzen y Marien Monzón, te saludamos para ligar mi amor, el programa de la Liga. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía, un gusto estar en el programa con ustedes. Bien, Champa, bueno, la primera pregunta se nos hace un tanto obvia, pero me parece que es importante agregar información en este marco de tanta desinformación y fake news, de en qué situación está Cuba hoy tras estas semanas de ataques y la noticia que algunos nos hemos enterado en estos días, más precisamente entre ayer y hoy, que la máxima autoridad del imperio de los Estados Unidos, Joe Biden, su presidente, ha decidido recrudecer las medidas relativas al bloqueo y a las restricciones comerciales y civiles a la isla. Bueno, en primer lugar, en cuanto a lo que se conoció, se dio a difundir que había grandes movilizaciones contra la revolución en Cuba. Primero, que no fueron grandes movilizaciones, que fueron pequeñas movilizaciones, pero muy pequeñas, y que fueron ya controladas y que se vive en la isla con absoluta normalidad en los marcos de la pandemia que asota a toda la humanidad y en el marco de una crisis económica que ha tocado a todo el mundo y que en Cuba tiene el componente de que hace más de un año que se ha frenado uno de los ingresos fundamentales que es el turismo. En el año 2019, Cuba tuvo más de 4 millones 100 mil turistas. En el 2020, que fue cuando en el mes de marzo comenzó ya a declararse la pandemia en América Latina y el Caribe, descendió a 400 y pico de mil de turistas y en lo que va del año con áreas de burbuja, fundamentalmente en lo que son los casos, el turismo es de 61 mil personas. Así que estamos hablando de una disminución significativa si afecta verdaderamente el normal desarrollo de la actividad económica en Cuba. Y además tenemos algo que, como bien decís, se ha recrudecido y que si alguien tenía esperanza de que este presidente tuviera una mirada distinta de la anterior, para nosotros el presidente es el emperador y como quiera que sea uno podrá vender una imagen más amigable, más sociable, otro será más ridículo y más voraz, aparentemente, pero son dos caras de la misma moneda. Todos responden a una lógica que fue planteada en el memorando que presentó Lester Mallory el 6 de abril del año 1960. Lester Mallory fue vicesecretario de Estado, asistente para los asuntos interamericanos, en un memorando que eleva al Departamento de Estado de Estados Unidos y dice así, La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo la más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministro para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. 6 de abril de 1960, las bases de este bloqueo que continúa, que se profundiza y que, enmarcado en esta grave pandemia que vivimos la humanidad, lo ajusta a lo que lo constituye en un hecho mucho más grave, más criminal, más genocida y que no solamente, no alcanza solamente con los 184 votos que condenan el bloqueo en Naciones Unidas, sino que los gobiernos y los pueblos tenemos que tomar decisiones más claras en consecuencia a ese voto y enfrentar abiertamente a un imperio que ningún imperio en la historia de la humanidad ha tenido bloqueado, asediado a un país durante 62 años. Es muy claro, Champa. Y en ese sentido, como integrante del movimiento de solidaridad con Cuba, te quería preguntar cómo ven ustedes y cómo podemos darle un mayor nivel de impulso informativo a discursos como los que aparecen, como del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de la República Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, quien claramente han manifestado una decisión política e institucional de enfrentar el bloqueo y de ser solidarios con Cuba, de su pueblo y su gobierno. Bueno, es realmente muy grato que López Obrador, lo mismo que Arce, que ya han enviado su solidaridad material con barcos, con vuelos, también Nicaragua lo ha hecho, lo mismo que Vietnam, Rusia y China. Yo creo que además de esa ayuda humanitaria es necesaria la integración política. Y cuando hablo de integración política me refiero a esto que plantea claramente López Obrador, que hay que fortalecer una multilateralidad distinta que nosotros ya tuvimos y por eso nos parece auspicioso que proponga como presidencia pro-témpora argentina para quitarle peso al Ministerio de Colonia que tiene Estados Unidos, que es la huella. No se trata. Ahí he escuchado también que algunos decían tendría que irse Luis Almaro. No se trata de Luis Almagro. Luis Almagro es un personaje abominable, pero la OEA es el instrumento. Por lo tanto, fortalecer la CELAC, retomar UNASUR, que tuvo un rol muy importante hacia Sudamérica. La CELAC que claramente en el encuentro, en el último, en una de las cumbres que hizo la CELAC en La Habana, estableció América Latina y del Caribe como zona de paz, algo que pone en riesgo Estados Unidos con esta política de agresión a Cuba, porque no es una agresión común, es una guerra no convencional, es una guerra que comienza con el ataque mediático, pero que tiene como objetivo una guerra convencional que no podría ser de otra manera, porque dada la unidad del pueblo, de las organizaciones de masa, del partido, del gobierno en Cuba, la única forma posible es generar falsa información, consensos exteriores, lograr que algunos países en la calle, con gobernantes en la calle, los países no son la calle, perdón, con gobiernos en la calle, terminen apoyando esta remetida de Estados Unidos, que hasta ahora ha sido un fracaso de esa carta que intentó que se firmara, que valoramos que el gobierno argentino no la haya firmado, y que fueron firmados por sólo 19 países en el mundo lo dejan en una soledad grande, pero eso no quiere decir que vaya a cejar en su intento de desprestigiar la revolución, de ordenar sus políticas en América Latina y el Caribe, y tratar de tapar el sol con un dedo, porque lo que está fracasando en América Latina y el Caribe son las políticas que desde hace más de 30 años con la caída de la Unión Soviética había anunciado Francis Fukuyama que íbamos a vivir en la abundancia que iba a ser próspero el mundo porque había triunfado el capitalismo. Bueno, nada de eso ha ocurrido, hay que avisarle a Fukuyama, ha sido todo lo contrario, se han agravado las desigualdades y la pobreza, y la pandemia no hace más que poner al desnudo el capitalismo es incapaz con todos los recursos que tiene, porque una pregunta que tenemos que hacernos es, tenemos una magnitud y podemos apreciar de los recursos materiales, científicos, las riquezas que tiene la humanidad concentrada en algunos países y que puesta en función de la humanidad podría resolver esta pandemia con formas distintas, sin tanto costo humano, pero el capitalismo no tiene en su esencia, no lo contempla resolver los problemas de la humanidad, solo le interesa la renta y la concentración, por eso desata esto que vivimos que es una guerra de laboratorios, la campaña contra algunas vacunas, contra algunos medicamentos, el ANMAT en Argentina aún tiene parado un medicamento cubano que se presentó para la aprobación que es utilizado en Cuba, que se ha utilizado también en México, en China y acá está parado desde hace meses, digo, también están jugando intereses, los laboratorios meten presión y están considerando que hay un mercado de 7.600 millones de personas y no lo conciben como la posibilidad de transitar un mundo mejor donde pongamos todos los recursos en forma solidaria, en forma de complementación y no como lo está haciendo Estados Unidos con el mundo y con Cuba especialmente que trata de sumir en el hambre y en la desesperación al pueblo como lo decía el memorando del Ester Mallory. Es muy claro, Champa, todo lo que decís, estamos dialogando, contamos a nuestros oyentes con Norberto Champagalietti, el ex coordinador de la solidaridad con Cuba para América Latina y el Caribe y la pregunta que se me ocurre ahora y que viene atada a lo que venimos hablando es, hablábamos un poco de lo que pasa a nivel superestructural, a nivel naciones, países, ¿qué pasa con la solidaridad con Cuba por abajo? venimos haciendo algunas notas sobre esto, el tema de las jeringas y algunas campañas que se han hecho en nuestro país que han tenido mucho éxito, ¿qué nos puedes contar de eso? Bueno, la campaña del movimiento continental de solidaridad con Cuba es muy grande en el aspecto que comentaste, la jeringa, la jeringa para las vacunas que tiene ya aprobada dos vacunas, recorremos, Soberana 2 con el complemento de Soberana Plus y Abdala y están en desarrollo otros dos candidatos vacunales. Producto del bloqueo, Cuba no tiene acceso libre a las jeringas y agujas y es así que desde Argentina surgió una idea en marzo de este año de lanzar una campaña de vacunas que la presentamos también en la red continental de solidaridad con Cuba y fue asumida por todo el movimiento de solidaridad con Cuba en América Latina y el Caribe. Desde Argentina hemos podido enviar ya 360.000 jeringas y agujas tenemos también para enviar cerca de medio millón de jeringas y agujas más sabemos que el tema logístico de vuelo de cómo se los llegar es lo que está demorando este envío pero también te puedo informar que desde el resto de América Latina y el Caribe hemos enviado ya 9.100.000 jeringas y agujas que han sido por varias ¿cómo? no, no, no te asentía a lo que decías perdón ah, sí, sí 9.100.000 jeringas y agujas que han sido por varias días también hemos logrado la compra de dos contenedores de 40 pies y uno de 20 pies directamente desde China que los grandes llevan 2.200.000 jeringas y agujas el de 20 pies exactamente la mitad 1.100.000 que ya han llegado dos al puerto del Mariel y otro está en camino ya ha salido desde China y va a llegar a Cuba hemos hecho envío por las aerolíneas que están viajando a Cuba desde cubana en Argentina pero también ahora se van a incrementar desde Bolivia con BOA que lo ha anunciado el presidente Arce van a enviar además también parte de la campaña que ha hecho el pueblo boliviano de jeringas y agujas pero además alimentos y medicamentos que son necesarios también en este momento en Cuba el movimiento de solidaridad con Cuba a nivel continental se ha afianzado se ha fortalecido hemos coordinado la defensa a las embajadas de Cuba en cada uno de los países que eran asediadas por la derecha continental lo que demuestra la coordinación de Estados Unidos y de las embajadas de Estados Unidos en todos estos ataques y ya desenfadadamente nadie lo oculta ni del Departamento de Estado el propio presidente de Estados Unidos lo anuncia así que estamos en una lucha antiimperialista una lucha en la defensa del proyecto de Patria Grande y del socialismo el movimiento de solidaridad con Cuba es consciente de eso y te puedo decir que desde el 11 de julio cuando simultáneamente con las escaramuzas violentas que protagonizaron ese grupo de mercenarios de contrarrevolucionarios que reciben dólares desde la oficina de intereses de Estados Unidos y desde distintas formas que les llegan el dinero de viajeros que conocemos que se efectúa así y con la coordinación insisto del Departamento de Estado de Estados Unidos de las distintas fundaciones que son asistidas por la USAID y por la NED han atacado y con forma violenta a las embajadas estuvimos en Buenos Aires estuvimos en Santiago de Chile estuvimos en Asunción en Paraguay en Brasilia en San Pablo en Bolivia intentaron hacerlo en La Paz y en el Consulado en Santa Cruz de la Sierra en cada una de las capitales estuvo la solidaridad con Cuba defendiendo haciendo abrazos solidarios y lo vamos a seguir haciendo pero además impulsando que nuestros gobiernos que nuestras instituciones los sindicatos los organismos de derechos humanos intelectuales funcionarios de gobierno gobiernos se expresen claramente condenando esta acción criminal esta acción abusiva de Estados Unidos injerencita y que viola además nuestras propias leyes porque las leyes del bloqueo norteamericano son leyes extraterritoriales que afectan y sancionan empresas o gobernantes o funcionarios del gobierno de otros países si tienen vínculo o si comercian con Cuba por lo tanto nos parece que estamos hablando que defender a Cuba no es solamente defender lo que están los límites de la mayor de la santidad sino que estamos defendiendo la posibilidad de un mundo más justo la posibilidad de un mundo mejor sin las acciones que ya casi todos los pueblos en el mundo excepto los aliados de fierro como diríamos de Estados Unidos los sostienen como es Israel y como es hoy en América Latina podemos decir firme Colombia Brasil siempre va a estar en disputa porque hoy está Bolsonaro pero ya las acciones de Bolsonaro caen y está recuperando el terreno que no debió perder nunca al PT así que pronto dejará de tener un lacayo en Brasil son acciones que hablan de la dignidad humana defender la revolución cubana que si me permitís yo te puedo dar decían un corredor humanitario que necesitaban por la crisis de la pandemia estos datos que les informo son del día de ayer hasta ayer Cuba tenía en cuanto voy a dar datos de países y muertos por millón de habitantes de lo que lleva hasta el día de ayer Cuba tiene 234 muertos por millón de habitantes Estados Unidos 1925 muertos por millón de habitantes Brasil 2486 en Argentina tenemos 2398 muy alto pero vayamos a los países de Europa Alemania 1112 muertos por millón Francia 1656 Suiza que todo que se supone que Suiza es el orden es el bueno Suiza tiene 1282 muertos por millón de habitantes Israel otro ejemplo vacunada toda la población y que lamentablemente ha sido afectada ahora también por la cepa delta 718 muertos por millón de habitantes Cuba 234 creo que los argumentos de crisis sanitaria deberían apuntar a otro lado y donde no se está cuidando a los pueblos es precisamente en los países más desarrollados económicamente totalmente Norberto Champagallotti muchísimas gracias por esta participación esperada y buscada en Aligar Mi Amor el programa de la del día si querés agregar algún dato de redes sociales del movimiento o números de cuentas para participar en las campañas de solidaridad te lo agradecemos y así como te agradecemos una vez más tu participación en este programa bien aquí en Argentina tienen que van a encontrar los datos para sumarse a esta campaña de jeringas y agujas para Cuba en la página del Más Cuba el movimiento argentino de solidaridad con Cuba y en cada país en las páginas y en las páginas de internet o en el facebook en cada país van a encontrar también las cuentas y los logos para identificarse en Uruguay en Chile en todos los países está esta campaña con cuentas para hacer esos depósitos en las cuentas de cada país aquí reitero nuestra página es Más Cuba lo buscan en facebook van a encontrar y ahí están todos los datos para sumarse a esta campaña y nuevamente le agradezco esta posibilidad de comunicarme con ustedes con Aligar un programa que escuchamos con mucha frecuencia muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.